En Guerrero, vimos ayer a una gobernadora escoltada por elementos de la Marina y la Guardia Nacional durante su visita a Huitzuco. Ahí, criminales impusieron un toque de queda que Belén Salgado negó asegurando, insisto, fuertemente resguardada, que el municipio estaba en paz. Hoy, desde Chilpancingo, la gobernadora de Guerrero insistió en que en Huitzuco no hay toque de queda, pues hay presencia permanente de elementos de seguridad federal. No existe toque de queda en Huitzuco, eso que quede muy claro, está de manera permanente la Marina, la Serena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal dando todo el apoyo a las y los guerrerentes. Se está trabajando no nada más con un operativo, porque la gobernadora visitó Huitzuco. Es un operativo que está de manera permanente, es un operativo que se realizó complejamente para disminuir el índice delictivo. Sin embargo, los pobladores aseguran que el toque de queda existe, que existe y que está vigente, lo mismo que los enfrentamientos entre grupos antagónicos que se disputan el territorio. En la madrugada hubo balazos, como a las cinco, y a ver por qué ahí no publica nada, no dice nada, para quedar bien, según la gobernadora, para quedar bien con el pueblo, que no se oye nada. Pinche balazo, venían de ahí arriba por las minas, se escuchaba que bajaban. Mucha gente sabe que todavía están en las minas. Se supone que si empezó la balacera en la madrugada, es porque venían de allá. Hay gente todavía. A ver por qué no van y ven, pues, o checan hasta ahí arriba. Pero pues no, a lo mejor no han de querer caminar, va. Ah, pero la gobernadora dice que todo está en paz, que no nos preocupemos, que no hay toque de queda. Como ella no vive aquí, no manches. Pues ahí están los testimonios hoy de los pobladores de Huitzuco. Hay toque de queda, hay enfrentamientos todos los días.